Hola youtuberos que están siempre pegados a la pantalla, aquí reportándome. Esta ocasión les contaré acerca de la canela y para qué sirve. Como todos sabemos, la canela es una especie que utilizamos mucho en la cocina para saborizar los alimentos que consumimos a diario. Sin embargo, las propiedades de la canela son muchas y dar sabor no es su única función. Te presentamos sus efectos positivos en el organismo. 1. La canela para la menstruación. En esos días delicados del mes en los que lo único que quieres es que te quiten el dolor en la barriga, nada mejor que una taza calientita de leche con canela. Aquí te comento la manera de cómo prepararlo. Coloca un palo de canela en una olla con agua y deja hervir durante 5 minutos. Luego, cuando esté tibia, retira el palo de canela y vierte un poco de leche. Después bebe. Si lo deseas, puedes endulzarlo al gusto. 2. La canela para controlar la diabetes. La canela ha demostrado en varios estudios que ayuda a mejorar el control de azúcar en la sangre en personas con diabetes. Esto también es un beneficio para las personas que no son diabéticas. Puesto que ayuda a depurar la sangre, ahora te comparto una receta para controlar la diabetes con canela. Para prepararlo solo necesitas una ramita de canela y agua. Hierve el agua y cuando esté lista, trocea la rama de canela en un vaso y añádele el agua caliente. Después cuélalo y el té de canela estará listo para consumirlo. 3. La canela para adelgazar. La canela se puede utilizar para bajar de peso porque mejora la eficacia de la insulina, siendo útil para controlar los niveles de azúcar en la sangre, lo que disminuye el hambre. Además de esto facilita la digestión y elimina los gases, lo que ayuda a deshinchar la barriga. Aquí te doy alcance con una receta a base de canela. Coloca unos cuantos palitos de canela en una olla y deja hervir durante 10 minutos. Después de listo, debes descartar los palitos, aprovechando solamente el agua. Consumir hasta 3 tazas al día, antes del desayuno, almuerzo y cena. 4. La canela combate el acné del rostro. Otra razón más para añadir la canela a tu dieta es que ayuda a tratar el acné gracias a sus propiedades antibacterianas y antimicrobianas. Ayúdanos a suavizar y limpiar las impurezas de la piel y lo puedes preparar como una mascarilla facial. Tan solo tienes que mezclar miel y un poco de canela en polvo. Deja que actúe durante 15 minutos para después retirarla con agua tibia. 5. La canela para el resfrío como infusión. Aunque podamos creer en una primera instancia que esta afección es provocada únicamente por el enfriamiento del cuerpo o las bajas temperaturas, también podría deberse a una exposición inadecuada al sol, por lo que ahora te tengo un sencillísimo remedio casero que podrás preparar, donde quiera que estés y así tratar tu resfriado de forma natural. Para preparar la infusión primero debes poner agua a hervir, mientras colocas la canela en una tetera o directamente en la taza. Cuando el agua esté hirviendo, viértela sobre la canela y deja que los principios activos de la planta se aviven durante unos 10 minutos. Ahora cuela tu remedio casero y ya está listo para consumir, siendo la mejor forma de hacerlo en 3 tomas diarias, una taza antes del desayuno, una antes del almuerzo y una antes de la cena. 6. La canela para el cabello. La canela es conocida y usada por sus miles beneficios y es una de las especies más utilizadas para tratar el cabello. De hecho, usar la canela está recomendado como tratamiento para disminuir la caída, fomentar un crecimiento saludable y como aclarante para el cabello. Ahora te comparto una manera de cómo aclarar y tener el cabello brilloso. Primeramente debes de mezclar una cucharada de canela en el acondicionador y batir hasta lograr una mezcla homogénea. Lave el camello como de costumbre y enjuaga con agua. Luego aplica la mezcla antes preparada por todo el cabello con la ayuda de los dedos. Toma un gorro térmico o una bolsa plástica y colócala en el cabello. Deja actuar por 30 minutos o por toda la noche para que el cabello absorba los nutrientes. Retira la mezcla enjuagando el cabello por la mañana con abundante agua. 7. Contraindicaciones del té de canela. Cuando se consume en exceso, la canela puede causar algunos inconvenientes como Puede causar arritmias cardíacas, dañar el hígado y los riñones, abortos involuntarios, contracciones en el útero y hemorragias. Causa hipersensibilidad en la lactancia. Puede interactuar de forma negativa cuando se está tomando algún antibiótico, por lo que se debe evitar mezclar ambos productos para evitar reacciones desfavorables. Si esta información ha sido de tu agrado, por favor comparte el video y no olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias y que tengas un día saludable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!